hola qué tal nuevamente con ustedes en esta ocasión les voy a mostrar un vídeo que les tenía pendiente que respecto a esto de cómo podemos implementar una solución usando la app oficial de whatsapp y empleando chat gpt no y todo es usando un bot ok entonces un poco para el vídeo debo explicar paso a paso vamos a seguir todos estos pasos uno vamos a creer la meta vamos a creer toque en permanente crear la hoja de google sheet activar el web hub y vamos a realizar las pruebas ok empecemos por el paso número uno para no tomarnos tanto tiempo listo lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta dirección de acá y lo primero que vamos a hacer es crear la cuenta y vamos a asociar a este número de aquí y entonces vamos a entrar aquí y hasta ya lo tengo abierto y acá que hará le dicen que siguiente vamos a crear una para el negocio siguiente acá le dan un nombre no bot de whatsapp ok yo le he dado este nombre tienen que seleccionar su cuenta comercial es importante que tengan la cuenta comercial esta cuenta comercial a lo que bueno aunque ya nos creó la cuenta no ya tenemos esta cuenta de aquí votando entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a entrar en la sección de acá whatsapp vamos a configurar lo pasamos a lo rápido porque no va a soltar tiempo luego acá vamos a entrar en la parte donde dice donde dice teléfonos y vamos a agregar un número de teléfono ok es importante que cuando agregan un número de teléfono tiene que ser un número de teléfono que no tenga ni de whatsapp business ni whatsapp normal porque porque al usar la app oficial de whatsapp ellos toman ese número no y toman el control entonces en la parte final de acá agregar nuevo número agrega un nuevo número agrega un nuevo número vamos a poner aquí el número al cual voy a que es aquí como nos van a confirmar con mensaje de eso ok esperamos unos segundos a que nos llegue el mensaje meta es enviarnos un sms al número ya me llegó el sms y lo voy a poner acá no es 191 840 le damos siguiente con eso ya tenemos el paso número uno completo no ya tenemos afiliado el número si nosotros vemos aquí no aquí debe aparecer un número más que es este número and los of que le he puesto el que termina en 127 ok es el primero que termina en 127 listo ok ahora vayamos al segundo paso y ahora vamos al todos en el cual vamos a crear el token permanente lo que tenemos que hacer una es crear el número de teléfono vamos a abrir un nuevo una nueva pestaña vamos a poner la página principal que entra en esa página la app en creado entran a que dice negocio al costado entran a link les va a aparecer la siguiente pantalla entran a usuario del sistema agregan un nuevo usuario aceptan todas las condiciones listo acá le dan un usuario admin y acá le dan el rol administrador crean el usuario esperamos unos segundos ok listo listo entonces una vez que ya tenga el usuario acá tienen que asignar los activos se entran a la whatsapp que tiene que entran a apps seleccionan su bot y acá le dan administración total guardan los cambios listo ahora entran acá generar nuevo token seleccionan la app seleccionan que nunca caduque tienen que darle check también a las secciones de estos dos whatsapp seleccionan seleccionan y le ponen generar token ok es importante que esto lo guarden con esto tenemos la segunda parte terminada ok copian esto lo pegan en la hoja que ponen el toque y en la url de meta van a entrar nuevamente a su aplicación en la parte de acá les va a dar la url esta url copian y pegan todo completo listo listo correcta ahora ya tenemos el paso número 2 completo correctamente listo y continuamos ahora lo que vamos a hacer es realizar el paso número 3 vamos a abrir en un navegador con nuestra sesión autenticada de email no lo que vamos a hacer es desde esta hoja plantilla vamos a crear una nueva hoja no crear una copia le dan crear una copia lo que vamos a hacer es crear una hoja de bolsillo y lo que tiene como parte acá lo que tiene es el entrenamiento que lo que vamos a activar en este momento es que a gpt le van a decir que es un vendedor de fruta y que vende estos productos con un entrenamiento con el cual se hiciera la conversión y acá tenemos que poner paso número uno la api no cuál es la api la pie es la que nosotros hemos obtenido en la parte de inicio ok lo ponemos aquí número 2 tenemos que poner el token que existe token que hemos obtenido de meta número 3 la url y acá el token de chat gpt en la ciudad se han visto mis vídeos necesitan un token de chat gpt no eso lo obtienen desde la misma página de chat gpt y obtienen un api y eso lo tiene que poner aquí y está la parte de acá la url webhook te le voy a enseñar cómo se pone ahora paso siguiente tiene que entrar sus extensiones appscript de la hoja en la cual les han copiado lo que tienen que hacer es implementar el appscript entonces acá lo único que van a hacer clic derecho gestionar implementaciones crear implementación le van a dar una versión 1 ejecutar como es importante que pongan su correo y acá cualquier usuario listo implementa entonces lo que va a ser un poco es crear una nueva una nueva url no de appscript que es lo que luego tenemos que rescatar esperamos un momento nos piden esta es una primera vez que nos piden una autorización confirmamos hay algo que me había olvidado del paso número 2 es importante que afilen una tarjeta a su cuenta de meta ok para que les deje poder trabajar con la api con el token no entonces esperamos a que nos entre ok esta es la url que nos ha entregado copiamos pegamos aquí pegamos aquí en la url del appscript ahora cual sería el id del appscript el id del appscript es esta parte de acá esta parte de acá desde el slash s hasta el slash exe copiamos y lo rescatamos aquí ok ahora en la parte de la url de webhook lo vamos a poner vamos a poner esta url pero acá lo que dice id de appscript vamos a poner lo mismo ok nada más con eso esta es la url con el cual vamos a poner nuestro webhook el paso número 4 pero acá también lo necesitamos en los hashit lo vamos a poner aquí listo con esto ya tenemos nuestra hoja correctamente configurada dentro de acá van a estar los logs y van a estar las conversaciones que van a trabajar ok entonces esto es lo que le mencionaba anteriormente la parte importante que es importante que ustedes activen una tarjeta sino no les va a dejar meta poder funcionar ok ahora vayamos al paso número 5 ok ahora vayamos al paso número ya completamos paso número 1, 2 y 3 ahora vamos al paso número 4 vamos a activar el webhook en meta listo cual es el webhook es esto que hemos puesto aquí en la parte 3 es lo que hemos obtenido la url webhook que lo hemos puesto en el sheet pero también hay que ponerlo aquí en meta entonces vamos a a nuestro bot bot and loop y seleccionamos whatsapp configuración del API dentro de configuración del API en la parte inferior hay una parte donde dice configurar webhook ponemos aquí token de verificación le damos una url la url que hemos pegado y acá le damos una clave en este caso no estoy validando and loop off le damos a clave y le damos verificar ok una vez que esté confirmado acá el webhook lo que tenemos que hacer es algo importante es aquí buscar los mensajes y suscribirse listo se suscribió correctamente entonces con eso ya hemos completado el paso número 4 y ahora vamos a pasar al paso número 5 ok ahora continuamos con la realización de las pruebas el punto 5 entonces vamos acá yo tengo el número de whatsapp el cual está asociado a la cuenta de meta ¿no? entonces vamos a empezar a preguntarle ¿no? hola lo que debe hacer un poco la solución es pasar el webhook del webhook conectarse a leer la información de de la hoja de google sheet ¿no? como el entrenamiento que lo hemos definido ahora como tenemos unas preguntas ok nos ofrece los productos le voy a decir quiero eso es todo si es correcto Ok, como vemos ya nos ha respondido Gracias a su pedido se está listando Entonces si vamos un poco a la hoja cheat que hemos configurado En la hoja solicitud vamos a ver el pedido que el cliente acaba de registrar Entonces automáticamente ya se registra con el número, el nombre y los productos Y en la hoja de conversación acá está toda la información Acá lo que le pasamos es el número de pedidos Entonces eso es el punto número 5 Lo que quería mostrar un poco ya realizando pruebas al bot Ahora el punto número 6 es un punto importante Es como monitoreamos los mensajes Entonces al inicio del punto número 1 Ustedes han encontrado que nosotros le dejamos el número a meta Por lo tanto meta, toma el número Y nosotros no podemos tener una app de Whatsapp En la cual podemos ver los mensajes de entrada o salida Entonces hay múltiples empresas que se dedican un poco a prestar este tipo de servicios Entonces lo que vamos a hacer un poco para ver los mensajes que han entrado o salido Vamos a entrar a esta página de acá Ahora, es algo importante Aquí en la parte de acá Lo que ustedes deben completar aquí Es la parte de la id del app script Este valor de acá Entonces este valor de aquí Lo van a copiar y lo van a pegar a la url ¿No? Y lo único que tienen que hacer es luego loguearse con esto de acá Con esa cuenta admin Entonces vamos a entrar Entonces acá está, mira Todo lo que acabamos de conversar Entonces si yo le vuelvo a escribir un mensaje aquí Hola Miguel Claro, como te llaman Entonces eso es lo que nos ha respondido Aquí estamos el mensaje Hola Miguel, hola claro, como te llaman Entonces así ustedes pueden visualizar y monitorear la aplicación como tal Eso es lo que les quería mostrar en esta ocasión Hemos abordado el end to end De todo el proceso de cómo crear un bot Usando la API oficial de WhatsApp Y usando ChatGPT la versión 4 Entonces espero les sirva Implementenlo En la descripción del video les voy a dejar toda la información Para que puedan Para que puedan ustedes implementarlo Ustedes mismos Y cualquier consulta no olviden suscribirse Para poder seguir armando más Más contenido hacia ustedes Y si algo de lo que les transmito les sirve No olviden suscribirse y ponerse un like Suerte